¿Qué es la recuperación que viene teniendo el comercio minorista? La gran mayoría hoy de los locales comerciales ya están ocupados, ya tienen actividad y más allá obviamente de la coyuntura económica complicada, bueno, se ven algunas señales de que el comercio minorista de a poco comienza a levantar cabezas. Y dentro de lo que tiene que ver con esa industria, con ese sector, hay que hacer un apartado a lo que tiene que ver con las franquicias y cómo también han ido evolucionando en el último tiempo y cómo han crecido en diferentes rubros, justamente lo que tiene que ver con el sistema de franquicias. Y queríamos hablar con alguien que está vinculado a esa industria que realmente tiene un gran movimiento y le da trabajo a muchísima gente, para analizar un poco cuál es la situación y qué es lo que está ocurriendo hoy en día, les decía, con la industria de las franquicias. Es decir, la tenemos ya del otro lado de la línea, Susana Perrotas, ella es presidente de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias y ya la estamos saludando. Susana, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Un placer. Mucho gusto, ¿cómo andas vos? Bien, bien, bueno, acá muy expectante porque a fin de semana, 9 y 10 de junio, tenemos la exposición de franquicias en la rural, así que, bueno, preparados para una nueva edición del evento más importante de franquicias que hay en el año en el país. Ahora, a ver si vos coincidís un poco con este análisis, vos que seguís mejor el día a día de lo que tiene que ver con el sector de franquicias, nos vas a decir, uno lo que ve, digo, a grandes rasgos, lo decíamos, es que más allá de los inconvenientes económicos que sabemos que tiene la Argentina, las variables macroeconómicas, ve que el sector de las franquicias sigue evolucionando, siguen apareciendo marcas, hay, por cierto, muchas marcas exitosas que abren locales en diferentes puntos de la ciudad y en diferentes puntos del país, aparecen a lo mejor rubros nuevos, digo, ¿a qué atribuís vos, justamente, ese crecimiento, a lo mejor un poco contradiciendo lo que tiene que ver con el contexto general? Mira, lo que pasa es que, según mi visión, hay una realidad, vos sabés que hay gente que tiene una indemnización o que tiene un dinero o hay mucho emprendedor que quiere comenzar su propio negocio, y eso lo hemos visto en la pandemia, ¿no?, que está probado que si vos te convertís en franquiciado y tenés tu negocio con una marca franquiciante, tenés una seguridad, porque ese es un negocio ya probado que sabes que es la réplica de un negocio exitoso. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver en que la gente se esté volcando a convertirse en franquiciado, ¿no? Para mí esa es la primera explicación, ¿no? Digamos, un poco lo que ves vos, y disculpad este corte para poder repreguntar, es que, digo, a raíz de que en algunos casos se ha dado gente que a lo mejor se ha quedado sin su trabajo en relación de dependencia, y ha podido tener un dinero de indemnización, digo, eso lo vuelca directamente a emprender y a emprender con la seguridad que le puede dar justamente una marca franquiciada. Tal cual, tal cual, así es. Eso es así, está visto y, bueno, a eso se remitís cuando ves el crecimiento de franquicias. Vos fíjate que el mercado de franquicias es un mercado que en los últimos más de 10 años sigue creciendo continuamente, o sea, nunca decreció, sino al contrario, se siguen abriendo numerosos puestos de venta, se dan numerosos puestos de trabajo, y esto es algo que sigue, como te dije recién, ¿no? En constante crecimiento. Y además también sigue el crecimiento el hecho de que muchos emprendedores, que ya hace un tiempo que tienen su negocio, y cuando a la hora de expandirse deciden convertirse en franquiciantes, y esto también contribuye al crecimiento del sistema en el país, ¿no? Lo que uno ve, y bueno, ve también los informes que hacen ustedes y que analizan justamente el desarrollo de la industria, es que, por lo general, prevalecen las franquicias vinculadas a la gastronomía. ¿Esto, digo, se da en esta etapa, o siempre fue así en la Argentina, o se da también, es una tendencia que se da a nivel mundial? Mira, esto se dio desde siempre en la Argentina, la mayoría de las empresas franquiciantes en la Argentina son gastronómicas, creo que del total hay entre un 41 y un 43% que son franquicias gastronómicas, y en el mundo también tenés muchas franquicias gastronómicas, pero eso tendrías que segmentarlo por, digamos, por país, porque de pronto tenés países donde casi todos los rubros tienen infinita cantidad de marcas franquiciantes, ¿no? Países donde la franquicia ya está altamente desarrollada, como puede ser Inglaterra, Estados Unidos. Pero, digo, también se da esto de que el rubro gastronómico, digamos, es como el que domina un poco la escena, digo, esto se da... Y sí, el rubro gastronómico, sí, 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 el rubro gastronómico es fuerte, es muy fuerte. Y eso se atribuye a que la gastronomía, digamos, es un negocio más rentable que, por ejemplo, otro tipo de negocio, por ejemplo, la indumentaria, tiene que ver con eso, tiene que ver con que a lo mejor hay mayor cantidad de propuestas, si por ello la gente prefiere invertir en gastronomía. Mira, yo creo que hay una mayor cantidad de propuestas. Lo que se ve acá en nuestro país, que vos lo que tenés es, en gastronomía, vos tenés la posibilidad de tener, de hacer inversiones bajas. Tenés locales gastronómicos que son franquicias, que son con menos inversión, son más pequeños. Entonces eso te da una diversidad, porque vos podés ser franquiciado de una franquicia enorme, con una inversión millonaria, o podés tener una franquicia gastronómica mucho más pequeña, que es la que vos ves en todos lados, que son a lo mejor casas de empanadas, o que venden solamente media luna, ¿viste? Entonces es como que es accesible para diferentes tipos de público, ¿no? Claro, digamos que hay para... No, digo, hay para diferentes tipos de presupuestos. Y hoy en día... Exactamente. Hoy en día, ¿cuánto es el mínimo que se requiere para poder tener una franquicia, digamos, ya funcionando con el local activo? Digo, hay un mínimo, me imagino, según el rubro, pero... No, mira, vos tenés que calcular a partir de los... No sé, yo digo, a partir de los 3.000 dólares, 4.000 para adelante, ¿viste? Porque ahí tendría que fijarme a ver si están actualizados los precios. Vos tenés la guía de franquicias, que es la guía oficial de acá de Argentina, y ahí tenés toda la variedad de precios que tenés. Eso va variando según los metros cuadrados. También si vos tenés local llave en mano, si no tenés local llave en mano. Son muchas las variables que podés llegar a tener. También me imagino que quizás una franquicia vinculada a una actividad de servicios pueda ser un poco más barata que una que tiene que ver con producción, con venta de mercadería, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Tendrá que ver con esas variables también. Claro, sí, vos tenés franquicias que a lo mejor una inversión inicial tenés de 50.000 dólares, y a lo mejor hay una en un caso específico que es una franquicia que es de servicios, que es educativa, pero vos tenés todo un equipamiento de tecnología que eso hace que no sea tan barata su instalación, ¿no? Y tenés otras franquicias que no tienen tantas necesidades. Así que todo va a depender del rubro, de cómo se maneja el negocio, de si es local en mano o no. Y contame, vos me decías al comienzo de la charla que ahora se viene Expo Franquicias. Entiendo que ya se hace hace casi 30 años, ¿no, la Expo? Sí, hace mucho, sí, sí, sí. La Expo Franquicias hace muchísimo que se hace. No sé si 30, pero sí hace muchos años. Y la verdad que este año estamos muy contentos. Tenemos muchas empresas que van a... Es un lugar, ¿viste?, de capacitación y de encuentro, y donde todos los interesados pueden encontrar la variedad de franquicias que quieran y pueden interiorizarse sobre el negocio de cada uno. Y a su vez los franquiciantes... Sí. Sí, eso te quería preguntar justamente, porque, digo, uno siempre ve que hay exposiciones de todas las industrias, de todos los rubros. Digo, en este caso, digo, ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Cuál es... qué es lo que se busca y qué es lo que se logra? Digo, obviamente, con este encuentro, me imagino que, por supuesto, es promocionar las diferentes franquicias, pero ahí, vos nos decías, tiene la posibilidad aquel inversor que tiene interés, a lo mejor, en introducirse a la industria, de poder tener un panorama general. Claro, por supuesto, porque las empresas que participan de la exposición, cada una tiene un stand, y en su stand muestra cómo es su negocio y además tiene personal especializado que le va a contar a los interesados cuál es la inversión, cómo se gestiona el negocio, donde se tiene una primera charla de acercamiento. Además, durante el tiempo que dura la exposición hay diferentes momentos donde vos tenés escuela de franquicias, donde expertos dan charlas para todo el público que quiera interiorizarse sobre cómo se maneja una franquicia, cómo debe ser. Tenés una pasarela de franquicias donde los expositores van a tener un momento para aclarar todas las dudas de todo el público que esté. En fin, hay diferentes actividades, es muy interactiva la feria, y la gente que vaya se puede llevar una buena idea de lo que es realmente una franquicia, de qué se trata el mundo de franquicias. ¿Y cuántas empresas van a tener su stand ahí en la exposición? Y mira, hay casi 100 stands, no podría decirte exactamente el número, pero hay casi 100 stands, y vas a tener marcas, proveedores de franquicias, va a haber consultoras, tenés todo lo que tiene que ver con el mundo de franquicias va a estar ahí exponiéndola en la expo. Y por supuesto me imagino que van a estar representados ahí todos los rubros, hablamos de gastronomía, hablamos de indumentaria, hablamos de distintos tipos de servicios, de estética, capacitación y demás. Sí, por supuesto, y vas a tener desde las menores inversiones hasta las mayores. Bueno, muy interesante, para aquellos que quieran a lo mejor introducirse en este mundo, es un buen lugar para poder informarse. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Susana, el contacto, muy interesante lo que nos contaste, y vamos a seguir de cerca justamente cómo sigue todo lo que tiene que ver con la industria de la franquicia. Muchísimas gracias, al contrario, la agradecida soy yo y un placer haber hablado contigo. Muchísimas gracias por el espacio. Te mandamos un saludo. Fue Susana Perrotta, presidente de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias.